Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Luz Helena y oyentes, muy buenos días. Les cuento que después de 30 años Colombia tiene nuevo parque arqueológico. Se trata de Santa María de la Antigua del Darién, en el Chocó. Zona declarada Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y Parque Arqueológico e Histórico del país, por ser el lugar del primer asentamiento de los españoles en la América continental. Buenos días, Hernando. Así es, el nuevo parque arqueológico e histórico de los colombianos, que inaugura esta semana la ministra de Cultura, Carmen Vázquez Camacho, tiene una extensión alrededor de 50 hectáreas. Cuenta con senderos, áreas verdes y una casa museo, con tres espacios de exposición, una sala de lectura, salones para el trabajo, de investigación arqueológica y bodegas, para las piezas halladas en más excavaciones. En voces del Senado, la ministra de Cultura invita a conocerlo. Le entregamos a la comunidad una casa museo, con tres espacios de exposición, una sala de lectura, salones para el trabajo de investigación arqueológica y bodegas, para las piezas que hemos hallado en las excavaciones. Este es el cuarto parque arqueológico de Colombia. Hace 30 años que no se creaba un parque de esta importancia y características. El anterior fue el parque de Yunas, en la ciudad perdida de la Sierra Nevada de Santa Mar. En el visite del parque podrán apreciar alrededor de 100 piezas que están expuestas en la casa museo y representan la cultura indígena del pueblo Cuevas y de la presencia española en esa zona del país, que según los hallazgos fue la primera ciudad española en América continental. En el parque tenemos una gran riqueza cultural y social que está representada por las comunidades indígenas, como lo mencionaba anteriormente, por poblaciones afrodescendientes y además es el único en Colombia donde se continían realizando excavaciones arqueológicas dos temporadas al año. La comunidad se ha hecho parte del equipo de la investigación y han permitido la consecución de muchas piezas arqueológicas, por ello este proyecto adquiere un aspecto social y a medida que vamos trabajando, vamos formando a los pobladores como obreros arqueólogos y cada temporada dictamos clases universitarias a la gente que parta voluntariamente del proyecto. Y lo segundo, una invitación a que conozcan el parque arqueológico, hay muchas maneras de llegar, desde Bogotá, Medellín, Quidó y Montería, para todos los viajeros nacionales y extranjeros interesados en conocer el parque. Con los buenos días también a quienes en estos momentos están conectados en las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senadogopco, siempre con el hashtag Voces del Senado. ¡Bienvenidos! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el Presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar Primer Vicepresidente, Eduardo Pulgar Segunda Vicepresidenta, Angélica Lozano Correa El Secretario General, Gregorio Gerhash Pacheco y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carragí Estos hechos fueron noticia en el Congreso de la República Creación de escuelas de padres y madres en los planteles educativos con visto bueno en la Comisión Sexta Proyecto de ley busca rebajar multas de tránsito de menor gravedad Iniciativa del Senador Mauricio Gómez Amiño Unidad de tres partidos políticos busca construir una agenda legislativa de contenido social Energías alternativas y de emprendimiento para jóvenes rurales Proyecto que se estudia en Comisión Tercera Fortalecer el núcleo familiar en Colombia evitando que niños, niñas y adolescentes sean maltratados o abusados y se conviertan en víctimas del maltrato intrafamiliar plantea un proyecto de ley que fue aprobado en su iniciación en Comisión Sexta Los detalles con Luz Elena Salgado Muñoz La iniciativa contempla que el Estado se comprometa a garantizar que los padres, madres y las entidades educativas conformen una alianza estratégica para enfrentar, entre otros temas, la desnutrición infantil Así lo expresó el Senador John Milton Rodríguez del Partido Colombia Justa Libres Los padres y madres y la entidad educativa van a trabajar en equipo por una mejor sociedad donde los niños tendrán la atención prioritaria de los padres en su proceso formativo Agradecemos de manera especial la excelente ponencia de la Senadora Amanda Rocío González en este proyecto de ley número 012 del 2018 y estamos muy satisfechos realmente Vamos al segundo debate fortalecido una votación abrumadora 8 contra 1 que nos anticipa obviamente que en plenaria los partidos políticos van a acompañar este proyecto que le da esperanza a la familia del país a la reconstrucción del tejido social en nuestra nación Para la Senadora Amanda Rocío ponente del proyecto la iniciativa no necesita recursos económicos ya que las escuelas de padres funcionarán en la sede de los planteles educativos que existen en Colombia No, no tiene ninguna alteración fiscal debido a que estas escuelas se van a implementar desde cada una de las instituciones y donde se van a manejar con los recursos que manejan actualmente y donde se va a trabajar con las mismas personas de planta que vienen manejando cada una de las instituciones El proyecto de escuelas de padres y madres busca además mayor compromiso de parte de los padres de familia La formación que recibirán en las escuelas les permitirá desempeñarse mejor en la tarea de padres de familia En voces del Senado la senadora Rubi Chau y del partido Centro Democrático Menos en un año escolar haya tres reuniones a las cuales ellos asistan ¿Para qué? Para que sepan cómo van sus hijos para que el colegio también les diga y los involucre en toda la formación de valores y de principios para que ellos puedan ayudar a fortalecer la familia No solamente está la responsabilidad de la educación en el colegio sino la educación en el hogar y cuando un padre y una madre están involucrados en el entorno escolar de sus hijos pues va a haber un mayor resultado en bajarlas por ejemplo la violencia intrafamiliar los feminicidios en que haya un mejor escenario un mejor ambiente Además se logrará una integración entre la familia el colegio y el Estado para que los niños niñas y adolescentes se fortalezcan en los principios y valores puntualizaron los senadores de la Comisión Sexta Voces del Senado Reformar el Código Nacional de Tránsito para que los colombianos no tengan que pagar las altas sumas de dinero por infracciones como usar el celular mientras se conduce parquear el carro en sitios prohibidos entre otros es el objetivo con este proyecto de ley Más detalles de la iniciativa en la voz de Estefanía Lozano Bamón Disminuir al menos a la mitad del costo de algunos comparendos de tránsito busca la iniciativa del senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal quien explicó que una gran cantidad de multas ascienden alrededor de los 400 mil pesos los cuales son impagables sobre todo para los colombianos que ganan un salario mínimo Nosotros proponemos en este proyecto de ley rebajar al 50% varias multas consignadas en el Código de Tránsito y nos dimos a la tarea de hacer un comparativo con otros países y culturas en el mundo y nos dimos cuenta que en Francia estacionar un vehículo en sitio prohibido vale 50 euros más o menos 150 mil pesos que es el 3% del salario mínimo en ese país que en Canadá vale el 6% del salario mínimo que en Reino Unido vale el 5% y que en Colombia cuesta el 50% del salario mínimo El vocero del liberalismo senador Mauricio Gómez explicó que si la persona realiza el curso de normas de tránsito y efectúa el pago dentro de los primeros 10 días de haberse generado el comparendo recibirá un 50% de descuento en el valor de la multa hemos conciliado y concertado este proyecto de ley con varios partidos políticos esta mañana pude hablar con la ministra de transporte le comenté de este proyecto de ley tengo reunión con el ministro de Hacienda a las 3 y media esto es un proyecto de iniciativa parlamentaria pero queremos contar con el aval de ellos y trabajar este proyecto estos dos meses que quedan de legislatura con ellos nosotros también proponemos que se aumente el plazo para el pago con descuento actualmente está por 5 días para poder acceder al 50% nosotros queremos subirlo a 10 días con el mismo 50% y actualmente está con el 15% 10 días y queremos subirlo a 15 días para que la gente pueda acceder a este 25% esta medida no cobijaría todas las infracciones de tránsito como la violación de límites de velocidad que no tendrían este tipo de beneficio económico ya que se trata de proteger la vida de los ciudadanos aseguró el congresista Gómez Amín Voces del Senado Con el propósito de construir una agenda legislativa con contenido social se dio la unión de tres vertientes políticas en el Congreso esta unidad pretende entre otros temas la aprobación de proyectos que buscan reformar la justicia lograr políticas que permitan una seguridad alimentaria y el derecho a la salud de forma eficiente y con prontitud Luz Helena Salgado Muñoz usted tiene más información una de las iniciativas busca modificar el artículo 65 de la constitución política con este se pretende que el estado se comprometa en la definición de políticas y estrategias que permitan garantizar condiciones de seguridad y soberanía alimentaria así lo explicó la senadora del partido de la U Maritza Martínez bueno el partido de la U a través de nuestra iniciativa va a impulsar en el Congreso una reforma constitucional para efectos de abordar de frente y de manera eficiente el tema del hambre en el país y de la desnutrición en el artículo 65 adicionamos un inciso que garantiza el derecho a la alimentación adecuada pero también le impone tareas a la nación al estado en general en materia de la garantía de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria que perseguimos con esto evitar las 10.000 muertes de menores de los últimos 15 años evitar que poblaciones afrodescendientes poblaciones indígenas sigan teniendo cifras escandalosas a nivel mundial en materia de mala alimentación el vocero del partido de la U senador Roy Barreras dijo que con la nueva alianza parlamentaria se salvarán las vidas de las víctimas inocentes de los accidentes de tránsito de este país refiriéndose al proyecto de ley de su autoría los importadores de motocicletas no tienen hoy la obligación de tener las condiciones técnicas que sí se exigen en Europa o en Estados Unidos y por tanto muchas de ellas son vehículos que están casi que fabricados de manera simplista para matar a quien lo conduce porque no tienen ni los sistemas de freno ni de encendido ni de luces permanentes que deben tener y que se van a exigir en este proyecto técnico por su parte el senador liberal Luis Fernando Velasco habló de la iniciativa que se construyó junto con los miembros de la bancada del partido liberal esta pretende que a cualquier colombiano se le resuelva su reclamación en asuntos de salud cuando el documento invoque la petición especial en el tema obligando a cualquier entidad prestadora de servicios a actuar de manera inmediata primero crea la pensión especial en salud que se llama PES como mecanismo sumario para que cualquier ciudadano pueda resolver sus reclamaciones en asuntos de salud hoy no me atienden nosotros acabamos de fortalecer la super salud entonces el ciudadano se va con una simple carta no necesita tutela entre otras cosas lo que logramos es dar hoy el 80 o 90% de las tutelas que entran al sistema judicial son por salud antes estaban divididas entre temas de data crédito y temas de salud ahora es salud porque ya data crédito ya no se resuelve por tutela se resuelve simplemente con un derecho especial de avias data con esta PES se presenta la superintendencia de salud tiene 5 días para responder puede ordenar incluso medidas cautelares tiene que actuar inmediatamente la IPS o EPS cuando el ciudadano consiguiera que una EPS o una IPS le estaría vulnerando el derecho fundamental a la salud por la no prestación de un servicio médico en cualquier modalidad podrá interponer la PES ante la super salud es lo que les acabo de contar el tiempo de respuesta es prioritario tienen que responderle en máximo 5 días hábiles y puede la super ordenar medidas cautelarias atiéndanlo inmediatamente entreguen inmediatamente el medicamento finalmente el vocero de cambio radical senador Germán Barón Cotrino presentó el proyecto de la reforma a la justicia la cual establece que se revisen las sentencias dentro de la jurisprudencia en las altas cortes y que la detención preventiva en Colombia no podrá durar más de 12 meses en el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Mintic y la Federación Nacional de Sordos Fenasco El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley las leyes y el funcionamiento del Congreso También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación Esta semana los integrantes de la Comisión Tercera estudiaron dos iniciativas Una de ellas busca nuevas alternativas de energía La otra idea de negocio para el beneficio de los jóvenes rurales ¿Qué beneficios tendrán? Estefanía Lozano nos responde Durante la sesión de la Comisión Tercera del Senado de esta semana se aprobarán dos proyectos de ley los cuales pasarán a segundo debate y que benefician a los colombianos en materia de financiación de proyectos que permiten generación de energías renovables y el que corresponde a la creación de empresas a través de las ideas de jóvenes emprendedores hasta los 35 años de edad La senadora María del Rosario Guerra del Partido Centro Democrático nos cuenta de qué iniciativas de ley se trata Dos proyectos de ley fueron aprobados con observaciones para plenarias Un primer proyecto que es el que permite al gobierno nacional poder autorizar el financiamiento para que los entes territoriales con crédito con deuda con garantía de la nación puedan financiar proyectos de generación de energías alternativas eólicas solar energía generada con biomasa Y un segundo proyecto que es aquel que permite que los jóvenes emprendedores no hasta 28 sino hasta 35 años y que sean fundamentalmente emprendedores jóvenes rurales para incentivar la generación de empleo y empresa en los jóvenes de la zona ruta El senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático por su parte ponente del proyecto de ley número 133 2018 Senado por medio de la cual se promueve la participación de las entidades territoriales en los proyectos de generación de energías alternativas renovables habla acerca de la importancia de la aprobación en primer debate del articulado que sin duda permitirá la creación de varios proyectos Es un proyecto de ley presentado por la bancada del Centro Democrático pasa solo en primer debate donde lo que establece es un marco legal para que las entidades territoriales puedan acceder a recursos tanto de fuente como presupuesto general de la nación o créditos para financiar proyectos de energía alternativa Muy agradecido por los demás compañeros y partidos además fortalecieron el proyecto dándole también la capacidad técnica para que las entidades territoriales puedan presentar con financiación también de recursos de presupuesto de la nación La discusión del proyecto de ley que consiste en reducir los costos notariales para el sector agropecuario fue aplazada No esperamos darle debate Yo creo que el sector rural y el sector agropecuario es fundamental para el país y necesitamos que este proyecto de ley darle ese alivio a los productores agropecuarios que piden un crédito con garantía hipotecaria y lo importante es que esos costos notariales se alivien un poco sobre todo hablando del pequeño productor Yo creo que podemos dar el debate esperaremos la presencia del superintendente notario de registro para hacer la discusión La sesión de la Comisión Tercera del Senado Asuntos Económicos se reunirá el próximo martes 9 de abril Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado GovCo y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas Vivencias anécdotas y el lado humano de los congresistas hoy en Perfiles Y sin duda amables oyentes es una deuda que debo cumplir es tener una persona compañera amiga profesional senadora de la república y ejemplar orientadora en cuanto a lo poco mucho que se logra informar de manera libre e independiente Doctora Paola Holguín bienvenida a Voces del Senado Muchísimas gracias y feliz de estar en Voces del Senado un saludo a todos los oyentes ¿Qué decirle a esa Colombia que nos está escuchando? ¿Quién es Paola? Yo soy una montañera yo soy una paisa de 45 años mis papás Fran Holguín y Marta Moreno fallecieron que en paz descansen tengo dos hermanos maravillosos una hermana arquitecta Marcela un hermano publicista Juan Sebastián estoy esperando mi primera sobrina Leticia la hija de Cata y Juan eso me tiene muy ilusionada yo soy periodista de formación yo estudié comunicación en Bolivariana luego hice una maestría en estudios políticos allá con énfasis en economía y desarrollo después hice una maestría en seguridad y defensa en la escuela de guerra en Estados Unidos en la Universidad de Defensa estudié contra terrorismo y contra insurgencia y también seguridad y defensa y bueno trabajé con el presidente Uribe casi los ocho años de gobierno estuve en la Embajada de Colombia en México fui asesora del presidente Felipe Calderón en el último año de gobierno luego fui asesora del actual presidente argentina Mauricio Macri cuando él era alcalde yo trabajaba como asesora en la Secretaría de Seguridad y Justicia de Buenos Aires mi segundo periodo en el Congreso soy senadora reelecta por el Partido Centro Democrático número 18 en la lista cerrada segunda votación en la lista abierta y nada una montañera que quiere mucho este país y que es feliz trabajando por Colombia esa montañera antes de ser congresista qué grandes diferencias en su propia vida ha estampado este escalón en la sociedad colombiana bueno en mi vida yo creo que pocas cosas han cambiado porque yo tengo mucha la rutina mía es muy parecida yo todos los días me levanto a las 4 y media de la mañana trabajo hasta las 12 12 y media de la noche así ha sido siempre de pronto lo que cambia es que cuando yo trabajé como consultora mucho tiempo entonces yo estaba una semana en México una semana en Argentina dos semanas en Colombia ahora estoy todo el tiempo en Colombia pero estoy martes, miércoles y a veces jueves en Bogotá lunes y viernes en Medellín trato de atender reuniones y a la comunidad y sábado y domingo estoy en los municipios entonces mi vida ahora es muy rica lo mejor de ser congresista es que uno tiene una excusa para irse todas las semanas a recorrer municipios a recorrer el país a hablar con la gente por principio mi partido es un partido que le crea el diálogo popular permanente nosotros vivimos en campaña nosotros no paramos todo el tiempo estamos en la calle eso es maravilloso yo creo que lo único que ha cambiado es en que ya tengo una excusa para estar caminándome el país pero en cuanto a trabajar todo el tiempo yo toda la vida he sido así mis hermanos de hecho me dicen me critican mucho por eso porque todo el tiempo estoy trabajando en ese avatar de estar escuchando a la gente usted su corazoncito lo ha repartido por todo el país pero en donde tiene algo grande de ese el pedacito más grande sabe que uno ahí tiene un problema mauribe decía que a uno en colombia le pasa lo que al bohemio enamorado y es que cada que llega a un rincón de colombia le parece más lindo que el otro y va al otro y ese era más lindo mire uno se va al sur de colombia a esa exuberancia de las selvas o a los llanos dígame quien no se enamora entonces uno dice no 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 pero entonces vengámonos para el pacífico vámonos para el valle o vámonos para Nariño esas montañas de Nariño eso parece una colcha de retacitos verdes uno como no se enamora uno como no se enamora de la naturaleza del chocó dígame pues o como no de esa guajira inmensa grandiosa es que Colombia son muchos países en un país y aquí tú enamora el eje cafetero yo que soy paisa es que mire solo Antioquia 125 municipios 9 subregiones y ninguna se parece a la otra entonces a uno le pasa lo del bohemio enamorado yo creo que que mi Dios lo ve a uno con ojos de misericordia cuando lo hacen hacer en Colombia viajar estarse quieta viajar buscar mejor futuro para los colombianos de eso de haber estado tan cerca al presidente Uribe siendo presidente y hoy senador que le ha cambiado a ver uno con el presidente Uribe aprende todo porque él es un maestro lo primero que uno que Uribe transmite es que uno se llena de más amor por Colombia él es un patriota y él transmite el amor genuino que siente por este país el otro tema es la disciplina Uribe le enseña a uno que uno no hace política para aprender sino también para gastar lo que saben él enseña a uno la capacidad de sacrificio y de resistencia porque la política también es muy ingrata a veces y uno tiene que aprender a no tomar nada personal en política las diferencias ideológicas o de posturas son subsanables con el tiempo pero cuando se hace herida el tema personal eso es muy difícil de sanar entonces él siempre nos dice suave con los duro con los argumentos suave con las personas él siempre nos dice a uno el pueblo el ciudadano le perdona el error pero no le perdona ni el engaño ni el ocultamiento él nos enseña a tener disciplina de comunicación él nos enseña a respetar y hacernos respetar uno con Uribe todo el tiempo aprende él es un maestro y yo le agradezco mucho a Dios de poder haber estado de estar tanto tiempo aprendiendo al lado de él porque de verdad que él es de las personas que todo el día hace pedagogía y sabía que nos enseña a que no nos vean abatidos cuando uno tiene esos días tan difíciles que en política son muchos lo primero que le dice a uno es levante la cara y que no la vean abatida y eso es lo que hace uno aquí respirar y seguir luchando en esa lucha sin duda como buen uribista Paula Holguín no la senadora la colega periodista que está allá detrás de un micrófono conmigo aquí en Voces del Senado como ve el país yo creo que Colombia está pasando por un momento difícil pero esperanzador esperanzador por el liderazgo de Iván Duque por su capacidad por su juventud porque es un hombre bien intencionado porque es un presidente que quiere cumplirle a Colombia difícil porque aquí hay muchos que están anteponiendo sus intereses a los intereses superiores de la patria difícil porque recibimos una muy mala herencia de un país desendeudado desinstitucionalizado con unas estructuras criminales fortalecidas un país nadando en coca 200 mil hectáreas de coca por Dios eso es el combustible de todas las organizaciones criminales pero a pesar de toda la dificultad este es un país que no se deja amedrentar es un país que es capaz de respirar levantarse y seguir adelante por eso yo tengo esperanza que esto va a ir cambiando el país va a ir sintiendo el cambio y uno siente que poco a poco la ciudadanía vuelve a recuperar la confianza y la fe ¿cómo decirle a los millones de víctimas en Colombia que la ciudadana Paola Holguín los piensa mucho? aquí estoy cuando yo puse unas vallas preguntando ¿y tú de qué lado estás? de las víctimas o de los victimarios de la JEP o de las objeciones lo hice porque es que Colombia es un país donde todos directa o indirectamente hemos sido víctimas y yo creo que nosotros por respeto a las víctimas tenemos que hacer varias cosas la primera superar los discursos que justifican la violencia no se vale la violencia ni de izquierda ni de derecha no se vale que la gente con discursos aduciendo razones políticas se dé licencia para matar secuestrar traquetear abusar de las mujeres obligarlas a abortar reclutar menores no se vale por las víctimas nosotros tenemos que luchar para que haya un mínimo de justicia uno sabe que en los procesos de paz se sacrifica un poco de justicia en aras de la paz pero no se puede sacrificar toda la justicia y que no nos vengan con engaños con discursos que dicen que la justicia es venganza justicia es justicia y es necesaria para la construcción de una paz verdadera senadora yo creo que quedamos en deuda con los oyentes de voces del senado cuando cuando cree que podemos volvernos a cuando usted me vuelva a invitar oiga estoy muy contenta en este programa yo les agradezco mucho les agradezco a todos los colombianos que nos escuchan en todos los rincones y a mí me enseñaron en la vida que uno tiene que vivir sin triunfalismo y sin moridera esto es de trabajo de trabajo constante este es un país que merece todos los sacrificios nosotros tuvimos la fortuna de nacer en Colombia y no hay otro país es que para donde usted se vaya es un ciudadano de segunda en el único país donde usted es ciudadano de primera es en este donde nació donde tiene su sangre donde tiene su raíz entonces hagamos una reflexión en semana santa mire el verdadero gesto de paz es portémonos bien con la familia portémonos bien con el prójimo portémonos bien con este país trabajemos con honradez trabajemos con dedicación no le hagamos daño a los otros y van a ver que esto empieza a mejorar cuando a uno le hablan de paz uno piensa que es una cosa muy grande no la paz se construye día a día con pequeños gestos esto no es para pactos entre bandidos para beneficiar esto es para colombianos de a pie que construimos con nuestro comportamiento con nuestras actitudes con nuestro trabajo el país que nos merecemos conociendo un poco más de la vida de la senadora Paola Holguín del partido centro democrático finalizamos por el día de hoy recuerden si tiene alguna duda sugerencia queja reclamo o comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto com los invitamos también a descargar la aplicación mi senado una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrán usarla para manifestar su opinión su voto y seguir la actuación de sus senadores este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de prensa del senado de la república Raquel Gutiérrez la coordinación Marit Zapardo producción de Edgar Segura y el trabajo periodístico de Estefanía Lozano Bahamón Luz Elena Salgado Muñoz y quien les habla Hernando León Banegas un feliz domingo y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y los domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia